Hola, estimados visitantes de Quesadilla Racing. Hoy tenemos carreras A, B y C. Y vamos a mostrar aquí un podio sorpresivo que tuvimos, una descalificación y, bueno, el resumen de Kioto, Tsukuba y Monte Panorama en este Bad Blood de Bad Rust en Monte Panorama. Quédense con nosotros, empezamos. Esta semana tenemos el reto de tratar de conservar nuestro DR, bueno, también el SR. Normalmente, digo, somos muy malos en todas las carreras, pero generalmente en una de las tres carreras de la A, B o C, normalmente la B, pues ahí más o menos la hacemos, ¿no? Entonces podemos mantener el DR o de vez en cuando subirlo un poco. Sin embargo, la semana pasada con Laguna Seca y Branch Hatch, no subimos mucho, incluso bajamos. Normalmente somos un D sólido y podemos llegar hasta un C medio crón. Y bueno, con esta cuenta de Quesadilla Racing estamos en C bajón. Y bueno, el reto de hoy es tratar de mantener ese C entre las tres carreras. Y bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Y bueno, quédense con nosotros. Y ahora empezamos con la primera carrera en Kioto. Y bueno, aquí tenemos la carrera número A en Kioto. Y bueno, como pueden ver aquí, estamos ahí al final con 46 segundos, super lentos, como la carreta de bueyes que luego tenemos aquí. Entonces, vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Normalmente al terminar la primera vuelta, esas veces donde con las prácticas que estuvimos haciendo nos pegan. Y bueno, aquí estamos tratando de salir un poco cautelosos, no demasiado agresivos, porque ahí en el centro es donde se va a poner un poco difícil. Es decir, como ven, ahí se abulta un poco la carrera. Aquí tratando de hacer una entrada, aquí la New Mummy entra mal, cobra GTX, se sale por allí. Y bueno, parece que por fin la vamos a hacer en la primera vuelta, sin que alguien nos pegue, y justo en eso el New Mummy nos pega. Nos vamos por la calle de la amargura, nos vamos a ir por unos tacos, y pues fantasmagueado. Y bueno, aquí vemos la repetición, y aquí es donde nos pega el New Mummy, y se lleva el fabuloso premio de 4 segundos de penalti, que bueno, se lo van a retrasar, pero pues para nosotros no vale demasiado, porque nos echa a perder la carrera. Bueno, seguiremos allí tratando de recobrar un poco de tiempo, y eventualmente allí por la vuelta número 6. Vemos ahí una bandera amarilla. Y bueno, Karma lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el que tuvo la bandera amarilla, y está ahí batallando, está fasta, ghosteado, es precisamente el New Mummy. Entonces vamos a ver qué pasa, está ahí peleándose con Wi-Fi Password, el Wi-Fi Password, el jugador este, que no supo ponerse el nombre, y se agarró y se puso su número de, su contraseña del Wi-Fi. Y bueno, aquí el New Mummy, prácticamente casi se va a los pits. Y bueno, lo repasamos aquí, y Karma, ¿no? Entonces él lo sacó, y bueno, alguien más lo saca más. Pero de todas maneras, bueno, no podemos hacer demasiado, y quedamos ahí en un noveno lugar. Y la pregunta es, si nuestro rating de C va a caer o no va a caer a D. Entonces subimos tres posiciones, y en el rating, bueno, lo conservamos allí, incluso conservamos ahí el rating de S. y bueno, esa fue la carrera de Kioto. Y ahora vamos a Tsukuba, igual aquí estamos en el lugar 14-16, un tiempo bastante alto. Estamos aquí con el TT, el mejor creo que era aquí el WSX, creo que era el Subaru, el Mitsubishi, uno de esos dos es el que, creo que funcionaba mejor para todo el mundo. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar la carrera, ahí en el lugar número 14, tratando de minimizar los daños, y tratar de que nuestro C rating no baje demasiado, que nos mande a D. eventualmente, terminando la primera vuelta, bueno, aquí rebasamos al jugador americano, Sky Dog, y nos metemos aquí atrás del Corvette. Estamos acercándonos, aquí otro más se va, ahí a gosteado, se va por las hamburguesas, y vamos a intentar aquí un movimiento sobre el argentino, aquí con ANS-1132, nos pega allí, le hicimos un pequeño dive allí, pero se había abierto demasiado, lo cual hace que no tengamos muy buena salida, él tiene mejor salida, o ella tiene mejor salida, y recupera el lugar. Pero ya vamos en 11, habíamos empezado creo que en 14, aquí se abre demasiado, pero recupera el interior, aquí somos relativamente cuidadosos, no vamos a hacer ahí el bombing, entonces recupera su posición, eventualmente, esto no es de Yavu, es la siguiente vuelta ahí en la séptima, centramos por el interior, nos metemos, y logramos salir ahí con buena velocidad, y protegemos la entrada al siguiente, ahí al Harpin, y ganamos el lugar, y bueno, ya va, adelantamos un poquito la última vuelta, aquí, bueno, el argentino, no es argentino, es americano, le pega al argentino, y lo saca, y tiene un penalti de 4 segundos, entonces aquí lo que tenemos que hacer es, tener cuidado, no pegarle por atrás, y lograr otro penal, y bueno, que nos penalicen a nosotros, también hay que cuidarnos del argentino, que aunque va 2 segundos atrás, sin embargo, aquí el americano, nos hace el favor, de salirse un poco, y además de cubrir su penalti, y bueno, vamos a terminar al final, ahí, en octavo lugar, que creo que, va a ser suficiente, si no para mejorar, el ese, el día, el drive-in rating, al menos para, para no perder demasiado, además, ganamos 6 posiciones, y tuvimos una carrera limpia, ¿no? vamos a ver ahí, que un montón de, de jugadores, tuvieron, eh, puntos negativos, eh, tuvieron algún tipo de penalti, nosotros logramos salir allí, eh, y mientras, y bueno, y conservamos el C, ¿no? al lugar, el, el rating de C, y bueno, mientras vamos a, a la última carrera, y vemos, a ver si en BAT, eh, si en MON, panorama, lo vamos a convertir, a, a, a conservar, les recuerdo que se suscriban, eh, que le den like, eh, al, al video, y que pongan la campanita, para que no se les, no se les pase, estos videos, de que se veía el rating, y no es que se veía el rating, es que se veía el rating, bueno, aquí estamos en, en lugar número 13, arrancando, tampoco muy bueno, pero bueno, un poquito más arriba de la mitad, eh, y bueno, esta es la carrera, que realmente le teníamos pavor, porque no hemos hecho buenos tiempos, ahí, el, ahí arriba del monte, panorama, donde nos pega, muchísimo, nos alentamos mucho, ahí en la, en las, en las heces, eh, de la bajada, entonces no es un circuito, que se nos dé mucho, aunque lo hemos estado practicando, y bueno, aquí, eh, ya ganamos un, un lugar, pero eso no nos va a durar demasiado, porque vamos a perder ahí, el lugar, eh, dentro de poco, estamos otra vez, en el lugar número 13, y desgraciadamente, vamos a ir perdiendo lugares, esta es una, una, algo interesante, y tenemos una mala salida, entonces, se nos están cerrando por allí, vamos a llegar, y el de adelante, eh, creo que tuvo un penalti, entonces vamos a llegar los tres, en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en este, donde se hace la curva, eh, ahí se me pasa un poco la frenada, eh, me distraje con, con el otro auto, y le pego ahí al, al Ashton Martin, aquí lo vamos a ver, de nuevo, si me distraigo, no, se me va la frenada, pensé que la alcanzaba, pero le llego a pegar ahí al Ashton Martin, lo saco, y pues eso me va a costar, dos segundos de penalti, más, eh, la distracción, que me va a costar el, el lugar allí, con el, eh, con el Mercedes, no, es con el BMW, eh, del americano, y luego con el Ashton Martin, que le pegué, eh, va a recuperar el lugar, entonces va a perder dos lugares, más, eh, dos segundos de penalti, entonces nos va a mandar ahí por el lugar, catorce o quince, eh, o dieciséis, bueno, estamos allá en el catorce, entonces vamos a perder uno, dos más lugares, desgraciadamente con ese penalti, y bueno, aquí vamos ya en el diecisiete, bueno, número quince, después del cambio de llantas, estábamos en mediums, eh, y estamos aquí arrancando con la Soft, eh, con la esperanza de que la Soft, eh, nos ayuden a mejorar, y podamos subir, en algunos lugares, por el alert, no nos ayudaron, y bueno, ya, este, al final de la carrera, en la penúltima vuelta, pfff, eh, las llantas ya un poco usadas, eh, aceleramos de más, en la vuelta, y pues eso nos saca, quedamos en un pésimo lugar, y bueno, ahí perdemos dos, dos lugares que, eh, teníamos antes del final, los perdemos allí, y pues nos vamos al último lugar, y ya acabando, acabando, todos desilusionados, y casi llorando, porque íbamos a perder nuestro, seis rating, por estar en el último lugar, y de repente, dieciséis, terminamos en doceavo, entonces, muchas gracias, para todos aquellos, que no hicieron cambio de llantas, y perdieron un segundo, que nos lo, ayudaron a subir, de dieciséis, eh, a doce, y, a conservar, eh, nuestro rating, de C, eh, y ahora vamos a seguir con, aquí con, el Blood Bat, de Badrust, o Badrust, eh, o como se pronuncia, ese lugar allá, en Australia, cerca de Sydney, eh, aquí pasa algo muy raro, no, este, se queda parado ahí, el, la, el grid, esto ya nos había pasado, de hecho, aquí estamos poniendo un video, la vez que nos pasó con un Lamborghini, y cometimos un error fatal, y nos fuimos de reversa, en este caso, ya sabíamos que algo podía pasar, entonces, tratamos de sacar la vuelta, y logramos ganar ahí unos lugarcitos, se vuelve ahí medio, salvaje, la entrada, pero, eh, nos mantenemos allí, tratando de no pegarle a nadie, hay un montón de penaltis, ahí el, no sé si es un Jaguar, un Mazda, eh, sale con un penalti de dos segundos, y bueno, eventualmente salimos victoriosos, y creo que ganamos ahí un par de lugares, o un lugar, o al menos no perdimos nada, eh, no, de hecho ganamos dos lugares, estamos en doceavo, quedamos en noveno, ganamos tres lugares, es una repetición desde, desde la vista de atrás del chasing, entonces ahí, no sabemos que esto, se va a poner feo, entonces, tratamos de salir por, por, por un lado, obviamente llegando aquí al, 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 a la vuelta ese, el, el, el carro, el auto ese, creo que es el que venía en automático, no, no podemos salir, no podemos salir, no sabemos otra vez allí, entonces, hace que tengamos que frenar, si no hubiéramos salido un poco más limpio, pero afortunadamente aquí, el, el auto morado este, del, alemán, tiene tres segundos de penalti, aquí estamos corriendo con la cuenta del Swiss QRT, con el que estábamos practicando, esta es una D low, que eventualmente llegó a un D midio, entonces ya está un D sólido y más o menos, y bueno, esta es la misma carrera, terminando aquí en sexto lugar, pero igual, gracias a tres, eh, que no hicieron parada, pues pasamos de sexto, a un tercer lugar, a un podio, eh, bastante interesante, un primer, creo que es el primer podio, de, que tenemos con esta cuenta, de Suiza, eh, está empezando, y pues sube nueve lugares, termina en lugar tercero, bastante contentos aquí con el Swiss, eh, en su D rating, bueno, fue una de esas carreras que nos sirvió ahí, para practicar un poco, para no hacer el ridículo con la seis, y no perder tanto, esta es otra, guerrera interesante, es igual también con el Swiss, eh, aquí terminamos en octavo lugar, y bueno, vamos a ganar ahí un lugarcillo más, eh, de alguien que, se le olvida, que tenía que hacer cambios, y vamos a tener ahí en séptimo, pero eso no es lo más interesante, ¿no? Entonces, eh, vean allí, el número dos, el, 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 portugués desaparece, pues sí, totalmente desapareció, entonces ganamos un sexto lugar, por alguna razón, eh, desapareció ese, ese, ese jugador, aquí vamos a verlo de nuevo, entonces, eh, pongan atención ahí en el número uno y dos, ahí el portugués, pum, desaparece, eh, qué pasó con el portugués, realmente, eh, no sabemos, eh, de hecho, estuvimos buscando y no vimos nada así extraño, de hecho, aquí estamos, por ejemplo, atrás del, del jugador portugués, eh, nada especial, como que se mueve un poco raro, entonces posiblemente el jugador tenía algún tipo de delay, que al final del juego, eh, no le gustó a GT Sport, y bueno, lo descalificaron, bueno, con esto es todo, esperamos que les guste el video, eh, si les ha gustado, pongan un like, eh, campanita, y bueno, no olviden de suscribirse, y nos vemos, eh, la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!